Bueno, está con nosotros un funcionario de un área de reciente creación en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, Sergio Baltasar, es director de Servicios de Seguridad Privada. ¿Qué quiere decir esto? Es el área de la Secretaría de Seguridad Pública que supervisa la actuación de las cada vez más numerosas empresas que ofrecen seguridad privada en nuestro municipio de León, en funcionamientos, en edificios públicos, etc. Sergio, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Entonces, ¿esta administración o fue la pasada la que creó esta dirección? Sí, como mera referencia para todo el auditorio, efectivamente, esa es una dirección que en virtud de las reformas que hubo en la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal establecía un tiempo perentorio para que todos los 46 municipios crearan lo que fuera su estructura en materia de regularización en las empresas de seguridad privada. Este tiempo vence precisamente en mayo y el 12 de mayo el municipio de León crea la dirección de servicios de seguridad privada para estos fines. No existía ni un banco de datos, ni un archivo, todo empieza de cero. La dirección general de seguridad pública tenía una área precisamente para llevar esos controles. Sin embargo, cuando hace la transición, no sé exactamente qué es lo que se entrega a la dirección recién creada. Cuando llega su servidor a tomar esta dirección, bueno, pues nos damos cuenta en el diagnóstico que se lleva a cabo que realmente tenemos que empezar de cero porque aún, aunque hubiera habido información, las conformidades municipales que son las que otorga el ayuntamiento a través de un tratamiento técnico que elaboramos en la acción de servicios de seguridad privada. ¿Una compañía de seguridad privada en León que quiera trabajar aquí tiene que tener una especie de autorización, una conformidad? Sí, tiene que contar. ¿El ayuntamiento directamente todo completo? Debe de contar con las dos. Debe de tener primero la conformidad municipal que se otorga a través del ayuntamiento y posteriormente gestionar, sí, su autorización estatal ante la Secretaría de Seguridad. Ahora, ¿al ayuntamiento ustedes le hacen la tarea de decirle, pues esta sí cumple, esta no cumple? Nosotros lo que elaboramos es efectivamente es un dictamen técnico en base a los requisitos que establece de manera concurrente la Ley General del Sistema y luego también establece lo que es la Ley Federal de Seguridad Privada. Platíqueme, ¿cuántas empresas de seguridad privada tenemos en León en este momento? Porque yo veo cada vez nuevas marcas y nuevos uniformes y logotipos. Sí, ese es un dato importante. Primero cabe señalar que efectivamente vienen empresas como sabemos que es el municipio de los considerados de los cuatro más grandes en la República Mexicana en materia de sus habitantes. Las empresas, las industrias están creciendo, los comercios. En ese sentido llegan muchas empresas que son de otras partes de la República Mexicana. Instalan aquí sucursales, filiales o representaciones. Ajá, en algunos casos ponen una matriz, en algunos casos ponen la sucursal, en algunos casos nada más contactan el personal. De esa parte es lo que nosotros tratamos de regularizar y estamos llevando a cabo toda la tarea de operativos, visitas de inspección, supervisión, precisamente para traer a esas empresas seguras. Ahora hay un auge en fraccionamientos, la gente quiere estar más segura y también contrata vigilancia privada. De hecho, esa es la trascendencia, ¿no? Que la gente, la ciudadanía, conozca, sepa la trascendencia que tenemos de tener para si deseamos contratar una empresa de seguridad privada, esté con su conformidad municipal, la autorización estatal, que cumple ciertos requisitos, que nos dará mayor confiabilidad, mayor certeza y por consiguiente esto nos suma a la importancia que están reguladas y se coordinan con las áreas de la Secretaría de Seguridad. ¿Dónde consulta un ciudadano, un comité de colonos? ¿Qué empresas de seguridad ya tienen todos sus registros? Eso es importante. Nosotros tenemos una página en el municipio que es www.leon.gov.mx.seguridad y ahí aparece la página de las empresas que cuentan con la conformidad municipal y con la autorización estatal. De esas empresas podrán acudir, hacer las llamadas para que les hagan una presupuestación y que ver cuáles tienen las modalidades que corresponden, si es protección de bienes, protección de personas, traslado de valores, etc. ¿No todas sirven para todo? No, existen modalidades. Se especializan. La autorización es para la modalidad que ellos soliciten y que puedan acreditar. ¿Cómo las certifican ustedes? ¿Cómo se dan cuenta de que sí están capacitados sus elementos, cumplen los objetivos, los antecedentes, están en orden? Son las instancias que son concurrentes, es un trabajo que se hace con el gobierno del Estado. Nosotros solicitamos como municipios requisitos. ¿O sea, los evalúa el gobierno y no les comunica ustedes? Sí, yo, una de las atribuciones que tiene el Estado es precisamente las evaluaciones y también su programa de estudios acreditados y certificados. Nosotros lo que pedimos es también otros elementos que vienen siendo que esté constituida, que esté de alta, que tenga su contrato colectivo de trabajo registrado, que tenga cartas de antecedentes penales. Entonces, la suma y denoto permite saber que es una empresa que está debidamente constituida y que cumple con los requisitos que establece la ley para que la persona sea lo más confiable en la prestación de ese servicio. ¿Los elementos prestan exámenes de control de confianza? Eso lo establece precisamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la dirección que se encarga precisamente de la regulación de empresas del Estado manejar lo que vienen siendo las evaluaciones del personal y la capacitación del personal. ¿Hay la idea de que muchos policías que no pasan su examen en la corporación terminan en empresas de seguridad? Pues, de hecho, se puede presumir que de alguna manera es correcto, pero precisamente la ventaja de estar regularizado es precisamente una de las condiciones que establece la norma para poder trabajar en la seguridad privada. Pues no tienes que haber sido dado de baja para unas causas que se consideran como faltas graves o que la misma reglamentación establece que no puedes pertenecer a una empresa de seguridad privada. Y para eso son... O sea, hay algunos que sí la libran. Participan en esos dos registros y en ese sentido seguramente a lo mejor estarán en alguna empresa que no está regularizada. ¿Las empresas que ofrecen, por ejemplo, videovigilancia electrónica y eso también caen dentro de este rango? También, exactamente. Todas las empresas que se dedican precisamente a la seguridad privada en sus diferentes modalidades establece y cae de acuerdo al reglamento en qué área es la que pertenecen porque está prestando servicios de seguridad. Bueno, ¿y esto sí coadyuva a abatir un poco la sensación de seguridad en la ciudad? Coadyuva demasiado porque... Luego hay muchos... Luego ustedes mismos señalan que en ciertos lugares hay complicidad de los empleados de empresas de seguridad con algunos delincuentes, sobre todo asaltantes a casa de habitación. ¿Hay alguna clase de sanción o señalamiento para la empresa? Aquí es importante primero. Coadyuva en materia de seguridad pública... Ustedes me refiero al secretario de Seguridad, no propuesta su área. Sí, no. Coadyuva en materia de la siguiente manera. Automáticamente, cuando las empresas están debidamente regularizadas y establecidas y que cumple con todos los parámetros que establece la norma tanto federal, estatal y municipal en esta materia, permite precisamente que exista una coordinación con las áreas de la secretaría, es decir, una coordinación con C4, una coordinación con la Dirección General de Policía, una dirección con Protección Civil, de acuerdo a la necesidad de la vida operativa que tenga esta empresa en su prestación de servicios. Nosotros le estamos dando la atención al ciudadano, porque ellos son auxiliares de la seguridad pública. Entonces, nos permite tener un gran ventaja en producir, que se llene mayor prevención a través de la vigilancia, a través de la supervisión, a través del patrullaje, y así podemos reducir algunos índices delictivos de manera coadyuvante. De la participación de los elementos que pudieran ser o estar cómplice, es precisamente porque se corre el riesgo que sea una empresa de seguridad privada que no está registrada, que no tiene su control. ¿Hay muchas que actúan y no están registradas? Que no se han registrado. Las empresas que no están registradas... ¿Pero las tienen detectadas? Que se tienen detectadas, ese es el trabajo que estamos haciendo, como le vuelvo a reiterar, es un año nueva de creación. En esa dirección estamos creciendo en dos vertientes. Estamos creciendo al interior porque se está formando, y crear los lineamientos, establecer todos los parámetros, los procedimientos adecuados, para poder realmente llegar al fin, de obtener entonces sí el acercamiento de la mayoría de las empresas. Estamos trabajando a la par, estamos en una etapa de difusión de manera transversal. O sea, aquí un consejo importante, perdón que me interrumpa Sergio, es decirle a los ciudadanos que tengan que contratar una empresa de seguridad, bien en su colonia, bien en su empresa, chéquenla, porque es probable que no esté en el registro. Es correcto. Así puede pasar. Es totalmente correcto, y es parte también de invitar a todo su público que, por favor, chequen, revisen esta parte de las empresas de seguridad privada quiénes tienen contratados, para que no suceda lo que usted comentaba y exactamente decía, de que al no tener una empresa regularizada, entonces yo disminuyo costos, contrato personal que no cumple con los requisitos, y no sabemos quiénes sean, de dónde venga. No disminuyo riesgos, sino que lo incremento. ¿Y qué costumbres de él exactamente? Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por la información. Nos queda más claro. Es un área de nueva creación, es un servicio a la ciudadanía, y bueno, hay que utilizarlo, ¿no? Así es, y pues invitarlos. Ahora que se generaliza esta contratación de empresas de seguridad, por el motivo que todos sabemos la percepción de seguridad que va al alza en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario. Entonces, la página de internet es la del municipio, diagonal seguridad, y ahí se encuentra, me imagino que en una liga. En la liga de seguridad, efectivamente, ahí ya establece lo que son las empresas de seguridad privada. Muy bien, esto ya está regularizado de alguna manera. Muchísimas gracias, Sergio Baltazar, director de esta área de seguridad privada, se llama. Así es. Del municipio de León, en su Secretaría de Seguridad Pública. Vamos al tema de San Luis de la Paz, después de la pausa.